Música La luz, 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 la luz Pero cuando te vas, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? ¿En tu pieza? ¿Ola es? ¿Qué seré? No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 nunca así Cuando a ella la emocionamos, curamos la atención, cantando esta canción, encontramos la verdad. Veo, veo, que ves una cosita, y qué cosita es. Empieza con la vida, que te di, que te di, que te di. ¡Mi niño! No, 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 eso no, 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 no es así. Una vida es una ilusión, enfrentando y caminar, con un sol y cañer, tuve y cuarte a su madre. Veo, veo, que ves una cosita, y qué cosita es. E'én, quesar, o' na' o' Questeró, questeró, questeró ¡Ostola! La, 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 esa, la, 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 eso, la, 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 no es así Madre de este mar, que es un diablo que ha llorado Y el honor a exponerte, el sonor a cantinar Teo, 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 teo Una cosita, chica y cosita es ¡Ey! ¡Tienda! ¡Hola! ¡Qué perú, qué perú! ¡No, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡No es así! ¡Hola! ¡Qué perú, qué perú! ¡Un planeta, un futuro! ¡Un universo que ya no! ¡Hola! ¡Une la vida!